El día 24 se renuevan autoridades de Consejo Delegado Departamentales y de Juntas Ejecutivas Central en toda la provincia. A nivel regional, ¿una sola lista se ha presentado? Sí, a nivel regional es la lista celeste y a nivel provincia hay tres listas. La celeste, que sería la nuestra, y otras dos más. ¿Quiénes son las cabezas de esas listas? A nivel provincia, está el compañero Juan Monserrat y Zuli Miretti, que es la secretaria de Asuntos Sociales y Jubilatorios. Y a nivel departamental, ¿quién les habla? Y Tomás Saracín. Están alineadas con la lista que encabezan justamente las actuales autoridades de la UPC. Exacto, así es. ¿Cuál es la propuesta fundamental? Para nosotros los pilares fundamentales dentro del gremio son los delegados escolares. Entonces, apostamos a que se sumen más delegados escolares, que todas las escuelas tengan sus delegados escolares, porque es de la forma que los docentes pueden participar desde las escuelas, a través de los mandatos en las asambleas de delegados escolares. Ese es uno de los puntos. Fortalecer esa figura. Exacto. Después la capacitación a nivel sindical de los delegados, de todos los que somos parte del consejo, y también de los docentes en actividad, es muy importante la capacitación y talleres. Bueno, o sea, ir trabajando con todo lo que es la parte de convenios, que hace un tiempo atrás, un año aproximadamente, hemos estado trabajando con esto. Se ha beneficiado mucho Calamuchita, porque hemos realizado convenios con farmacias, ópticas, odontólogos. Bueno, entonces para nosotros es sumamente importante. Y ahora comenzó a trabajar la psicóloga acá en UPC, entonces los afiliados están muy conformes con esto. ¿Cuántos afiliados tienen el derecho de votar y dónde se van a realizar las elecciones aquí en la zona? Bueno, derecho a votar aproximadamente 600, tenemos más afiliados que lo han hecho ahora hace poquito, y ellos quedan afuera para votar. El corte es el 18 de enero, y bueno, estamos con una cantidad de 600 más o menos. ¿En qué horario se vota? El horario que se vota es de 8 a 19 horas. Nos preguntaremos por qué 19 horas, porque justamente hemos tenido precaución en esto. Y los compañeros de los SEMMA comienzan a trabajar a las 18 horas más o menos, entonces le damos una horita de tiempo, preferimos prolongar un ratito más la mesa y que puedan votar los compañeros del SEMMA. Gracias. 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 Gracias.